El mariachi de mi tierra mexicana Redimido con la sangre del cordero Canta, canta muy feliz con toda su alma Nada menos que al creador del universo Te alabamos, te alabamos rey de reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres Dios bendito Esperamos que con este ministerio Se consacren con amor a tu evangelio Los perdidos que ahora vagan por el mundo Sin tu abrigo, sin tu amor, sin tu consuelo Te alabamos, te adoramos rey de reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres Dios bendito Aquel santo varón Hundido en la aflicción Sufriendo en una cruz la copa del dolor Grande fue su sufrir del divino Señor Sus manos traspasadas Al Padre Loro Perdónales mi Padre Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy La noche se cubrió La noche se cubrió De luto y de pavor De luto y de pavor Y un negro obscuridad Se vio en Jerusalén La vida de un varón Allí se condenó El solo se condenó Él solo se encontraba Llorando su aflicción Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy El solo se condenó Yo había pecado en el mundo, mi vida estaba perdida. Buscaba paz y no ayer, solo en Cristo la pude encontrar. Ahora vivo feliz y dichoso, porque Cristo su amor me alcanzó. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor y su paz. Hoy con fervor yo le canto, porque el día me ha perdonado. Me dio la paz y el perdón, lo que nunca en el mundo encontré. Ahora vivo feliz y dichoso, porque Cristo su amor me alcanzó. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor y su paz. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor. Qué bueno es mi Cristo, ya me ha perdonado. Por eso yo canto, porque me ha salvado. Qué bueno es mi Cristo, tan grande su amor. Yo estaba perdido, sin rumbo y sin paz. Amigo perdido, no tienes abrigo, ven pronto a mi Cristo y abrigo hallarás. Amigo errante, que vas por el mundo. Amigo errante, que vas por el mundo. Mi Cristo te espera, no tardes de pronto. Qué bueno es mi Cristo, tan grande su amor. Yo estaba perdido, sin rumbo y sin paz. Amigo perdido, no tienes abrigo. De pronto a mi Cristo y abrigo hallarás. Amigo perdido, sin rumbo y sin paz. Siguiendo yo a Cristo yo quiero vivir, yo nunca pensaba en la vida de Cristo porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Amigo rendido, entrégate a Cristo, convence tu alma sin duda de Él. Un día tan triste, oí su palabra, que dijo a mi alma, juzga a tu Dios. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Es este nuestro lema, llevar el Evangelio, decirles a las almas de Cristo el Señor. Diciéndoles que Cristo, Él salva a los perdidos, y da salud eterna, y a su alma dio el perdón. Diciéndoles que Cristo, como Él cambió mi vida, sin conocerle yo. Por eso yo les digo que solamente Dios. Tenemos en el cielo, un Dios que está mirando, divino Padre amado. Él es el buen pastor, Él cuida con cariño, a todas sus ovejas, que viven en la tierra, sirviendo por la fe. Él tiene sus oídos, tan prestos para oírnos, cuando le hablemos hoy. Por eso yo les digo que solamente Dios. Juventud, tú que vives perdido en el mundo, y confiando en tu mismo saber. Luego dices que no existe Dios, pues yo digo que hay un Salvador, hoy mismo ver. No te tardes, oh jóvenes feliz, que mi Cristo esperándote está, el Espíritu te perdonará. Juventud, tú que vives perdido en el mundo, y confiando en el mundo. Juventud, tú que vives perdido en el mundo, y no aceptas que te hablen de Dios. Si no aceptas que un día Él volverá, pues un día lo lamentarás. Hoy mismo ver, hoy mismo ver, hoy mismo ver, no te tardes, oh jóvenes feliz, que mi Cristo esperándote está, Él es justo y te perdonará. Por la mañana Dios dijo mi alabanza. A Dios que ha sido y es mi única esperanza, por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma, él nos escucha y él nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto, nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Música Música Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboqueando en su costado, Música Y una corona de espinas en su frente, la multitud escarmeciéndola insolente, Música Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestad, Música 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 Hoy te invitamos, amigo a gozar de villa eternal, Música 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 Alza tus ojos y mira la fatiga de Jesús, y pide con toda tu alma paciencia, vida y salud, Música Decídete, 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 la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está. Música 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 Ya viene silbando el tren, ya no tardará en llegar, Música Este es el tren de olivo del reinado celestial, Música Donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar, Corre, corre pecador, ven al tren espiritual, Que te espera tu señor, no te tardes en venir, Música Música El boleto no te cuesta más que dar tu corazón, Y servir a Jesucristo, el pagó tu redención, Música El boleto está sellado, el boleto está sellado para la ciudad de Sion, Corre, corre pecador, ven al tren espiritual, Que te espera tu señor, no te tardes en venir, Música Este tren espiritual que habita en el corazón, Es un tren muy especial, que no tiene desviación, Música Este tren lleva directo a la célica mansión, Música Corre, corre pecador, ven al tren espiritual, Música Que te espera tu señor, no te tardes en venir, Música Música Música